hola qué tal amigos a continuación les traigo otra historia más de terror esta historia ha sido muy popular a través de los años así que vamos con ella y espero les guste la leyenda de las gemelas se cuenta que un matrimonio había abandonado su pueblo para irse de la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales la pareja tenía dos niñas que eran gemelas aproximadamente seis años cuando la madre salía de su casa tomaba la mano de las pequeñas para protegerlas pues debía de pasar por una carretera muy transitada y peligrosa un día que cruzaba por la calle para llevarlas a la escuela alguien la llamó y le dijo que su marido se había accidentado en el trabajo la mujer muy preocupada volteó y sin darse cuenta soltó a las niñas de pronto un ruido inesperado la hizo comprender su error y de inmediato volteó para buscar a sus hijas entonces se dio cuenta de que ya era muy tarde con horror descubrió a las gemelas que yacían muertas habían sido atropelladas brutalmente por un autobús la madre lloraba sin poder encontrar consuelo al ver los cuerpecitos de sus hijas destrozados cuentan que mucho tiempo vivió sintiéndose culpable de aquella terrible muerte y se refugió en su amargura durante varios años la pareja aún seguía viviendo en la misma casa y por fin el tiempo les ayudó a sanar las heridas el daño que les había causado la muerte de sus hijas quedaba atrás pues un día se dieron cuenta que pronto volverían a ser padres después de unos meses nacieron dos gemelas las pequeñas llegaron a rescatar de la tristeza al matrimonio la madre era inmensamente feliz creía que dios les regresaba a sus niñas para quererlas y protegerlas mucho la madre encontraba a sus hijos muy parecidas a las que había muerto años atrás y desde pequeña las cuidaba demasiado tenía miedo de que algo les pasara y no quería que se fuera a repetir otra dolorosa historia cada vez que salían de casa y cruzaban la avenida la carcomía en los trágicos recuerdos entonces agarraban las manos de sus pequeñas y les decía que cuando pasaran por ese lugar siempre debían cerciorarse de que no viniera nada así transcurrieron varios meses hasta que un día las pequeñas se enfilaron hacia la peligrosa carretera en donde habían muerto sus hermanas la madre al darse cuenta corrió desesperada tras ellas cuando al fin pudo tomarlas de las manos les dijo por favor tengan mucho cuidado al cruzar la calle porque puede venir un carro y les puede hacer mucho daño al escuchar aquello las gemelas voltearon e inesperadamente le dijeron a su madre mamá nunca pensamos cruzar ya una vez lo hicimos y nos atropellaron no lo haremos otra vez para que tú ya no vuelvas a sufrir amigos espero les haya gustado esta historia de terror si les gustó regálame un buen like también los invito a suscribirse al canal y si tienes alguna historia que te gustaría compartirnos con gusto puedes escribirnos en nuestra página de facebook que está en la descripción y muchas gracias por seguir apoyando este canal bye bye